hola balzoneros balzoneras amigos de canal ciclismo soy josé mafuente y estamos en mercado al día un mercado al día que viene de la mano de faster wear una marca que realiza extraordinarias prendas para ciclistas hechas por ciclistas nos ha llegado a la redacción un conjunto de culot y mayot que denominan invictos son tejidos de altísima calidad de los principales proveedores especializados en fibras técnicas para ciclismo mti fpi estler llama la atención sobre todo en su parte interior las costuras planas reforzadas en las prendas esto es para una mayor durabilidad frente al desgaste lavado tras lavado aquí es donde faster wear se va a diferenciar si hay un detalle que a mí personalmente me llama la atención cuando pillo cuando agarro una prenda de ciclismo es sobre todo la cremallera es la sencillez con la que entra y la sencillez con la que se desliza aparte como estáis viendo aquí en la imagen la cremallera viene oculta detalles de este mayot invictus la parte de abajo una banda de silicona que se va a adherir perfectamente al cuerpo para que no se deslice de esta manera vamos a tener siempre el mayor perfectamente puesto sobre nuestro cuerpo las mangas para tener un extra de comodidad son de licra nos van a dar una perfecta movilidad de brazos y hombros acaba en el corte láser y como no con la banda de silicona para que saliera perfectamente a nuestro brazo algo que es de agradecer es el corte de los bolsillos de la parte trasera en forma de cuña de tal manera que nos va a facilitar muchísimo a la hora de introducir la mano cuando guardamos cosas en nuestra parte trasera del mayor el cuello tiene un corte en uve y licra para evitar rozaduras con la nuez y la barba del deportista un tejido de alta calidad que sobre todo aparte de adherirse perfectamente al cuerpo tiene un altísimo nivel de transpirabilidad muy importante cuando sudamos tanto en su parte trasera como en su parte delantera el culote también tiene costuras planas reforzadas en su interior para una mayor durabilidad frente al desgaste el corte en las piernas también como en la cintura y las mangas del mayot en este culote es láser nos va a dar una comodidad y ergonomía extremas la licra central del culote es compresiva de tal manera que nos va a ayudar a mejorar la adherencia y la fijación del culote y la badana evitando rozaduras o movimientos incómodos la badana la firma la marca italiana la font estamos hablando de un número uno a nivel mundial una badana que nos va a proporcionar una altísima comodidad y una fijación en este caso de nuestro cuerpo entre la badana del sillín realmente sobresalientes sin que se mueva un ápice y esto que no se mueva es realmente efectividad es una marca que se realiza íntegramente en la mancha en españa una marca nacional hacen un hincapié realmente notable en la estética y unos acabados realmente muy cuidados su departamento de imax de está en constante innovación para aquellos que seáis miembros de un club o seáis un grupo de amigos y queráis una ropa diferenciadora con una relación calidad-precio realmente sobresaliente fasterweb pedid vuestro presupuesto y no os defraudará jose mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día y